Y desde Calatorao, Héctor Montesinos Duarte, para interpretarnos La quiero a más no poder. La quiero a más no poder. A la Virgen del Pilar, la quiero a más no poder. Ya tú te quiero como a ella. Ya ves tú si te querré, ya ves tú si te querré. A la Virgen del Pilar. Gracias. 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 Gracias.